Puigdemont exige nuevos compromisos sobre el relator y la amnistía y en principio dice que frustra el intento de Cerdán de cerrar ya el pacto. Y es que ha vuelto por segunda vez en lo que va de semana a Bruselas, ya lo saben, para reunirse con el prófugo de la justicia y líder de Junts, Carles Puigdemont. El secretario de organización del PSOE se encuentra en la capital comunitaria para tratar de cerrar la negociación con el expresidente catalán y que invistan a Pedro Sánchez antes de finalizar la próxima semana. A ver, no sé qué opináis. Algunos pensamos que naturalmente esto es un marear la perdiz, hacerse la interesante Puigdemont, pero vamos que esto está cantado, ¿no? Bueno, yo creo que no solamente hacerse el interesante, sino que realmente están consiguiendo todo aquello por lo que ETA asesinó, que ahora el separatismo, el secesionismo catalán toma el relevo, están unidos, tanto ETA como el secesionismo catalán, y van a pedir y están pidiendo precisamente de facto todas aquellas condiciones que permitan de facto la ruptura de España. Aquí tenemos en cualquier caso el acuerdo entre el Partido Socialista Obrero Español y Esquerra Republicana de Cataluña para la segunda fase del proceso de diálogo, negociación y acuerdo. Y naturalmente os voy a comentar algunos puntos seguidamente. Creo que también es fundamental para seguir abuntando en este tema. Era título informativo, Juan de Dios. Perfectamente, esa es la clave, ¿no? Lo que está escrito. Aquí está la clave. Eso es, ahí es donde están escritas esas condiciones, que lo que va a suponer es la ruptura de España, que supone que ya no somos libres e iguales. Y digo que no somos iguales los españoles en las distintas provincias de España las que vivimos, y se rompe además la justicia. Es decir, la separación de poderes a partir de ahora con la amnistía va a suponer que los políticos están por encima de las leyes, por encima de la ley, y pueden hacer y deshacer a su antojo en función de los intereses políticos que ellos tengan. Que no es el bienestar y el bien común del españolito de a pie, es el suyo propio. Veo a Luis Cueto reflexivo, como es habitual en un hombre ponderado como él. Bueno, yo creo que lo grave aquí de esta escenificación es que se están peleando las futuras elecciones en Cataluña. Lo han dicho muchos comentaristas. Aquí se están peleando entre Junts y Esquerra Republicana a ver quién exige más. Porque donde se la juegan ellos, más allá de sacar del Estado todo lo que puedan, como es propio de todo independentista, es, digamos, su poder en Cataluña. Y donde están haciendo un pulso ante la opinión pública catalana es quién es más duro con el gobierno. A mí me parece, no estoy tan de acuerdo con, digamos, el nivel de riesgo al que lo lleva Juan de Dios. Yo creo que no existe el riesgo de la ruptura de España. Otra cosa es que estés más de acuerdo qué modelo de España se está... Juan de Dios lo dice la presidenta de la comunidad también, y lo dicen muchos. Tampoco estoy de acuerdo con ella. Me parece que es una exageración decir que se está rompiendo España. Otra cosa, y muy respetable, es el modelo de España al que nos lleva esto no me gusta. Yo preferiría otro perfectamente legítimo. En todo caso, yo creo que más que estar por encima de la ley, es un uso de la ley, porque tendrá que haber una ley, y esa es la ley que votará el Parlamento. Yo creo que cruzan una línea roja con esto de la amnistía, sobre todo gratis, porque no se ve nada a cambio. Fuera de su investidura, nadie estamos viendo qué dan ellos para la convivencia futura a cambio de mucho que se les está dando. Y eso es para mí lo más grave. Bueno, aquí tenemos algunos puntos que los vamos a ver. Fernando. Yo creo que hay una cosa que es clara. Es decir, que lo primero que se ha mancillado es el poder judicial. Y es uno de los basamentos que hay ahora mismo para cualquier Estado de Derecho como el que es el español. Es decir, que se basa directamente en un ordenamiento jurídico que se está vulnerando, pero de una manera literal y clara. Es decir, otra cosa es que se consiga. Es decir, otra cosa es que al final esa ley que está todavía por salir se consiga y se promulgue y entre en vigor. Que sería la ignominia de cualquier país que ha sido democrático a otro Estado, como tú bien decías, al que no se sabe dónde vamos a llegar.